Tengo la mesa como para no enseñarla a nadie, porque devuelven. Tiene diógenes en la mesa. En la mesa hay razas que por descubrir. Bueno, esto está plagado, ¿eh? Decentuza. Sí, sí. ¿Dónde? ¿Dónde? Que tengo armado. Joder, joder, pues nada más que ver los patos. Yo también, yo también, ¿eh? ¿Dónde, dónde, dónde? Venga, que viene la humildad. Viene la humildad. Yo vi con Río Seras. Sí, sí, pues entonces... Entonces te van a venir la humildad antes. Venga, pues vamos para abajo. A ver, que tengo aquí... ¡Ah! ¡Eres tú, no corriendo! Ven aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde estáis? Aquí. ¡Ah, aquí, aquí! ¡Venid para acá! ¡Ah, porro! ¡Son dos! ¡Una fuera! ¿Dónde está? ¡Dos! ¡Guau, que quede! ¡Qué hostia, me voy a pegar! Y yo ya me lo he metido. De doce. No ha sido muy grave, pero doce. Pero ha sido por cubrirme, hombre. No sé si es que es mentirlo desde la ventana. ¿Muerto otro? Yo también, pero desde una más baja. Esta vende... Ya lo tengo. ¿Qué vende? Grietas. Grietas. Ah, Grietas... No se hace falta para ir, no. ¡Venid! 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 Eh... Es que le falta algo... Una taballita, por favor. Bongo. ¿Dónde está Bongo? Eh... Estoy aquí, que tengo uno. A ver qué vende esta. Bueno... ¡Mierda! No hemos llegado ni a chobarle. Quiero sangre. ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Pólvora! ¡Pólvora! ¡Sangre! A ver, eso más. Otro que tampoco ha... Ha comido bien hoy, ¿no? No, no, no. Pues yo he tenido una rosa la cubana. Al final no has ido a por el chupito. Sí, he ido, he pegado un trago a la botella y me he vuelto. Joder, no me jodas. Y te la voy a ver encima. Sí, sí, sí. La tengo en la habitación. ¿Qué sale aquí? ¿Qué sale aquí? Salen cosas. Que he salido ahí, sí. Y hay gente por aquí correcida. Sí, Bongo, no te vayas, que viene aquí gente. I need you. I need you. Ah, me han tirado. ¡Qué cabrón! ¿Dónde está? Están arriba, están arriba. Pero eso qué es, que tiran. Bueno, a mí ya me han dado. Ah, están aquí arriba. ¿Le he dado uno? Ese va blanquísimo, comandante. No le veo. Sí, pues. Está aquí arriba, coño. Ir detrás de mí, que yo sí que lo he visto. A mí sí que me ha visto. Y se ha matado. Donde esté yo, mi cadáver, está el tío. Se ha metido en esta otra habitación. Creo. ¡Vamos a ponerla, a ponerla, a ponerla, a ponerla, a ponerla! ¡Vamos a ponerla! ¡Vamos a ponerla! ¡Revienta, revienta! ¿Dónde estás, Rizona? No te vayas. ¿Cuánto? No te vayas. Mi espíritu está por ahí. Ah, vale. Pero tenemos la tarjeta, vale. No, ya te han recogido. Voy a reírlo. Venga. Eh, comandante. Comandante, ven para que tengo aquí para fumarte. Tómame. Ah, me caí. Cógete ese pequeño y dame... Bueno, toma. Así. Yo tengo un gordo, si lo queréis. Toma, toma, comandate otro. Cógete otro pequeño. Voy, voy, voy. Salpícame. Eh... Nada, salpícate, coño. Eh, comandante, Ríosera, ¿dónde estás? Aquí abajo. Claro, como somos todos en el mismo traje, pues soy cojonudo. Pues pa' ti. Súper sencillo, eh. Bueno, me voy. Ahora ya sí. Ahora ya sí. Sí. Voy a coger la... Pero, ¿qué había salido? Han salido como unas exclamaciones ahí, eh. Sí. Como que hubiera algo que recoger. De cuando haces... Misiones o algo, sí. Misiones, sí. Quítale Corona a Bongo. ¿Y eso? Ah, que la traía. Que no ha perdido. Mainplay el otro día, tío, de las mejores partidas, eh. Atrás, atrás, Bongo, ahí. A ver, voy en coche. ¡A la, Juanpa! Recoge mi entor y anda. Voy. Les veo, les veo, les veo. Tira, tira. Claro, luego nos matamos a nadie. No nos deja nadie con vida. Claro. Llegamos tres días después. No llegaron ni a los escombros. Esto es muy televiante. ¡Ea! ¡Bueno! ¡Antonio, ¿qué haces, coño? Pues yo a tirarme y casi me mató. Me ha tirado al río, cabrón. Bueno, mejor al río. ¡Toxi, sirve aquí en el suelo! ¡Vamos! ¿Se han por ello? Me han tirado bombas y todo. ¿A dónde está el de oro? ¡Ay! Ya le mato yo. No te preocupes. Me tiras con el coche al río. ¡Qué cago en la madre! Sí, pues casi me he matado. Porque me he tirado en el aire yo. Por eso yo no me he salido. Acaban de revivir, ¿eh? Sí. Con el coche y caes al agua no tienes daño de caída. Pero si te tiras y no caes en el agua, pues... ¿Dónde está ahí? ¿Quién ha cogido ahí un...? Aquí hay una gaseosa gigante de estas. ¿Dónde está? Quien quiera gaseosa, que se acerque a mí. ¿De dónde han revivido? Hay una merenda. Arriba, donde estábamos antes. Ah, bueno, yo estoy entero. Ah, bueno, por eso digo que quien quiera gaseosa, quien no quiera, que no se acerque. ¿Dónde estábamos antes, en revivido? Voy contigo. No, voy yo primero. Por eso he dicho voy contigo. No, yo, yo. Madre, cómo tenemos al personal oído. Sí. Ha habido... Un giro dramático de los acontecimientos, ¿no? Este de ahí... Podemos ir al mismo sitio, vamos. ¿Seguro que han revivido aquí? Sí. No sé. Mira a ver cómo está la furgoneta. No, la furgoneta está full, por eso digo. Pues entonces no es esta. Ah, sí, 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 sí. Sí, hay gente. Es que con lo que hemos tardado en llegar, normal que esté azul. Aquí le tengo, aquí le tengo, aquí le tengo. Tranquilo, Ontario, estoy contigo. Venga, ya, acabadlo de zoar. Pues tiene que estar el resto por aquí. Joder, vaya por eso. Tenés cuidado que no te leten de arriba. Como antes, amigo, me han jodido bien. Sí. Aquí tenés, comandante. Espera, espera, que venga el comandante. Deletear significa, Antonio, que te quiten el escudo. Ahí tenés, ahí tenés, ahí tenés para sumarte, comandante. Voy. Domingo del aire. Aquí hay un domino del aire, si alguien le quiere. Yo lo tengo ya. Yo lo quiero. Pues patino eso. ¿Dónde está? Toma, que te lo doy. Ah, no, no, no te preocupes, cógelo tú. No, no, cógele. A ver si ahora se queda ahí. Venga, vale. Pues qué raro, tío, que hayan revivido y solo haya uno, ¿no? Es que era bot, eh. Este era bot, eh, o algo parecido. ¿Bot? Vale, ambos más parecidos bot, no sé si. Lo veis todo como un raca por él. A ver, a lo mejor le hemos ganado porque le han caído cuatro. de repente ahí, como perros furiosos, ¿eh? Sí. Aquí no queda nada. ¡Eh, gente conmigo! ¿Qué vi? A ver, voy. Pues si yo estoy el quinto, coño. Eh, por el lado, por el lado me vienen. ¿Dónde estás, perrita? Es que están siete problemas para allá. Y por aquí, ¿dónde estamos nosotros? Antonio va un tío. Ah, y a la furgoneta de reinicio. Me da a mí que no lo cuento, ¿eh? Aparta uno, aparta uno, comandante. No te digo lo que hay, Antonio. Mira a ver si te recargas tú muy bien. Este estaba soltero, ¿eh? Segunda resucitación. Este está más soltero. Voy a contratar a esta. ¡Eh, eh, aquí abajo! ¡Abajo, Bongo! Esta abajo. Cógete eso, los domitos pequeños, y luego te doy dos cebollas. Ya no está, comandante. Vale, pues voy a contratar. Bueno, es solo un escudo. Esta no. Cógete, cógete esto. Cógete esto. ¿Cómo hay? Por ahí. Ya viene para acá. Riosera, Riosera es curándose. Vale, pero vamos. Riosera se está tomando una aspirina. Una aspirina y un frenador. ¿Te da la cabeza, Riosera? Sí. A mí no, pero al bicho sí. Al bicho. Mira, mira. Toma, hacemos. 16 llevan. Llevan. Oye, yo llevo 3. Pues ya llevas lo que llevo, Antonio. Aquí hay gente, creo. Sí. Creo. Si están, hay que dejarles que salgan, ¿eh? Entrarles es una locura. Joder, pero si usted es al quinto coño. Es que, es que... Es el escuadrón desperdigao. No teníamos que llamar el escuadrón desperdigao. Uuuh. Eh, comandante, mira el regalo que te voy a hacer. Espera, espera, espera. Que luego me lo quitáis siempre. Eh, bien. Sube. Aunque cada vez la uso menos, ¿eh? Eh, ¿vienen? Yo... No, serán estos. Ah, vale. Están en el bunker, ¿no? Tonya, al coche le hace falta que le metas dentro del bunker. Bueno, es que me salió. Hay que hacer daño con un arma totalmente... A ver. Modificada, ¿no? Sí. Necesito fuertes. ¿Qué le editas? Fuertes. Fuertes. Ahora buscáramos algo. ¿Vamos a la isla? Venga. ¿Dónde está la isla? Ah, también ha salido. Estamos muy lejos. Estamos muy lejos. Estamos muy lejos. Pero tiene nada en coche aquí. Tiene gasolina el coche. ¿Ahí? Sí, de en coche. Parece cuatro de dos. Vamos a aquí, a localidad Locomotora, que seguro que hay movida. Pero no íbamos a jugar... Táctico. Táctico. Como siempre. Yo no sé jugar de otra manera, ¿eh? Y aquí hay uno para contratar, si querés. Me quería decir que tú no sabes jugar. Me había dicho de otra manera. No, no, yo no sé. Yo no sé jugar de otra manera, solo táctico y... Eh, viene gente. ¿Qué es el filoajo? ¿Has pagado él con medallones? ¿El qué? A ver si le pago el... ¿Contrato a este? Ya está contratado. Ah, vale. Que era Granada, ese sonamos. Eh, están ahí delante, ¿eh? ¿Dónde? Y llevan dos medallones. Pues vamos. Bueno, eh. ¿Vamos o no? Pues... No lo sé. Hay dudas, ¿eh? No, no. Yo creo que es mejor que no. Nos podemos acercar de lejos. Y verlas de lejos. Eso me parece que son osímoros, ¿no? Acercar de lejos. Uh, alab. Hola, estoy jugando, ¿eh? Pero bueno. Vamos. Eh, que están ahí con los del tiempo, ¿eh? Yo creo. No, no, están con... Por aquí, por aquí. Acercanos de lejos. La resucitación se acerca. Joder. 116 de bache. Disparad, a descripción. Venga. Bueno, cuidado. Eh, vienen, 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 vienen por el río. Ya les veo. Uno fuera. A otro. 116, el del río. Otro fuera. Me están dando por todos lados. A mí todavía ni una. Ni una. Otro fuera, venga. No te digo lo que hay. Ya vamos, ríoseras. Si Antonio le mandara, yo le mando al mío a curar. Va. Aquí ha demorado. Ustedes aquí lo demoró sin matar. Ya, ya, estoy en ello. Otro fuera. Otro fuera. La enfermera, que venga. Ese cabrón se pira. Tengo medallado y tengo corona, eh. Venga, ya me está teniendo la señora enfermera. Nos falta gente. Yo voy a por la corona. Yo voy a por la corona. Venga. Eh, me han disparado, me han disparado. Viene más gente, eh. Sí, sí, tened cuidado. ¡Ay! ¡Qué perra mala! ¡Corre, coño, corre! ¿Dónde, dónde? Se ha ido en el aire este. Sí. Viene. Está en la isla. Está en la isla. Me voy a cubrir. Comandate. Me voy a por comandante. Me voy a cubrir. Me voy a cubrir. Espera. Toma un comandante. Un botiquín para comandante. Ya, me han matado a la... Mierda. Viene uno con el aire. Toma. Tengo aquí. Ticín. Vale, eso. Me lo he hecho. Me lo he hecho. Están en la isla, eh. Aquí hay uno, eh. Que viene a por las tarjetas de estos. Tengo aquí, yo tengo aquí. Ven, comandante. Le tengo aquí. Me mata. Y yo a él. Está. Estamos. Viene más gente volando, eh. ¿Sigues vivo, no, Antonio? Sí. Pero estoy muy jodido. ¿Quién tiene para curar? Yo aquí, aquí, ahí. Un poco más gordo. Si tienes lo del agua, te puedes mantener... Bueno, 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 bueno. La que se me está viniendo encima. Muerto uno. 116, otro. Cuidao, que tiene uno ahí francotirado de cardón. Bueno, va. Tormenta. Voy yo hacia la tormenta. Venga, la madre que me parió. Vaya cagada. Vaya mojadita. Yo en el agua me curo. En el agua me curo. Uno fuera. Muerto. Muerto. Tengo pasos aquí. Yo lo que tengo es una empapada. Buah. A ver esta cirolina si me saca de aquí. Vamos, muérete. Dale una, dale una, dale una, dale. Dale uno. ¡Uno! ¡Uno solo! No le he dado ni una. Si es que yo estoy... Va, 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 va. ¿Dónde está este? Aquí hay dos blancos. Ahí arriba, aquí arriba. Queda que mismo Bongo y Antonio. ¡Qué cabrón! ¡A ver si! ¡Muerto uno! Me voy a dejar ver el mapa. Antonio, tú también estás lleno, ¿no? Sí, yo sí Buah, por poco Lily, Ailey Está muy agresiva Buah, quiero que me han pegado otra vez Antonio, se lo digo, Bongo, se mata hasta los de su equipo No sé si has cogido un medallón que he visto para soltar, Bongo El de movilidad Ya se ve mucho, Bongo, ¿no? Se falta más movilidad Otra corona, otro medallón Oye, tenéis que curarnos ahí, eh, cerca ¿Dónde estáis? Si tenéis la de Riosuelos Yo estoy que no sé lo que estoy haciendo Una cosa acojonante Pégate ahí un refrescado, Bongo Madre mía No le caben ya más medallas de las que tiene Flipante Coger coronas, coger de todo No me dejan mirar el mapa Para ver cuánta gente queda Si solo queréis cinco Sí, pero ¿de cuántos equipos? Pues joder, pues de dos Quedáis vosotros dos contra tres De otro equipo Si nos resucitáis, pues seríamos cuatro contra dos Pero vamos Eh, ¿dónde está tu tarjeta? Riosfera Yo ya tengo las dos Tengo yo las dos Tengo las dos Tengo las dos Venga, pues es que es un despiforrio de matanza y descontrol A ver, voy, voy pa' allá, voy pa' allá Es que llevamos 31 Cómeme, Bongo Cómeme, Bongo Voy, voy, voy Métete en la esquinita, en la esquinita En esa esquinita, no Que te dan por la espalda, Antonio Bueno, Rubi, ya me está resucitando, Antonio Venga, Antonio Venga, Antonio, aguanta Venga, Antonio, aguanta Venga, Antonio, aguanta Vienen, vienen por el aire No soy yo No, no, pero viene más gente Acaba de resucitar, don Antonio Viene más gente Bueno, 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 bueno Se viene, se viene, se viene, se viene lío Creo que no se ha acabado Ah, sí, 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 se ha acabado A ver, me matan, me matan, me matan A mí me ha matado Buah, me están dando con todas las manos No me ha durado ni Ay, qué mierda, joder Cuidado, él, cuidado, él Ese está blanquísimo Bueno, queda Rioseras Y Bongo Es como si no quedara Entre el tres Ese ya está muerto Falta uno Queda uno Queda uno, Rioseras ¡Hártelo, Rioseras! Quedan dos todavía ¡Joder, joder, joder! ¡Uno! ¡A ver qué tal! ¡Buenísimo! ¡Aaah! ¡Rata padrida! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Es que chame, Kek ¡Veintiún! ¡Veintiuna! ¡Veintiuna, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira el mapa Es que no me deja Estadísticas Estadísticas Me han trao la de supervivientes Yo tengo otra asistencia Sabien, eh Voy a volver a la sala, eh No tengo 7 eliminaciones Nueva asistencia Volvamos a Sampamanca ¡Veintiuna! ¡Veintiuna!